Tu vida no tiene que ser una novela El pensamiento que Dios nos ha dado es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Por sobre todas las cosas a Dios y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos Yendo un poco más allá, el Divino Maestro Jesús nos dijo que debemos también amar a nuestros enemigos Pero antes de siquiera pensar que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Tendríamos que entender quién o qué somos Porque para entender que debemos amar a una persona de la misma manera que amamos a otra En este caso nosotros, pues entonces, ¿cómo podemos amar algo que no conocemos? Decía Jibrán Jalil Jibrán que para poder conocer a los hombres primero tienes que conocerte a ti mismo Bueno, ¿cómo conocernos a nosotros mismos? ¿Quiénes somos? Si yo te pregunto ahorita, hola, ¿quién eres? Me vas a responder tu nombre Me vas a decir, me llamo Juan, me llamo María, me llamo Pedro, lo que sea Pero eso no es nada más que el nombre con el cual te conduces en esta encarnación Si te vuelvo a preguntar, sí, bueno, pero cuéntame, ¿quién eres? A lo mejor me vas a decir, bueno, yo soy contador, yo limpio, yo corto el pasto Me vas a decir lo que tú haces, pero eso sigue sin decirme quién eres ¿Qué somos nosotros? Somos espíritus Somos almas ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Que es una pregunta que siempre me hacen Es lo mismo El espíritu, se denomina espíritu cuando estamos fuera del cuerpo físico O sea, después de la muerte, entre comillas, después de que desencarnamos O antes de nacer, somos espíritus como hay por todo el planeta en este momento Estamos llenos y rodeados de espíritus Desencarnados, es decir, sin cuerpo físico Cuando el espíritu está encarnado, se convierte en un alma O es un alma, es una manera, es simplemente una palabra No se confundan, es lo mismo Somos entonces almas Somos espíritus Inmortales Que estamos encarnados en cuerpos mortales Cuerpos de carne y hueso Adecuados para este planeta O este tipo de planeta en el cual estamos encarnados De esta manera podemos comunicarnos Puedo yo hablar en este video Y ustedes me escuchan con sus ojos físicos, con su cerebro Escuchan la vibración de mi voz Que es a través de mi lengua, de mis cuerdas bucales, de mi boca Pero ¿qué más hay atrás de todo esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué tenemos un cuerpo físico? ¿Por qué estamos en el planeta Tierra? ¿Por qué estamos en este planeta? Son mil preguntas que yo estoy aquí para tratar de clarificarlas O poder tratar de ayudarte a entender de dónde vienes, quién eres, a dónde vas Y de esta manera guiarte hacia el camino de la felicidad El camino de la luz El camino al cual de todas maneras estamos destinados Porque te cuento que todos, hasta el más malo de los seres humanos Está destinado algún día a llegar a esferas elevadas Espirituales, crísticas Se va a tardar el tiempo que siga en su necedad de ser un espíritu apegado a la oscuridad, a la materia Pero todos vamos para allá Es una ley Es la ley de evolución y nadie puede cambiarla Lo que pasa es que hay mucho dolor en ese proceso de evolución Si no entendemos las leyes cósmicas que todo lo rigen Esto no tiene nada que ver con ninguna corriente de New Age Y el hecho de que tenga yo siempre Budas a mi alrededor Yo no soy budista, claro Lo que pasa es que me encantan los Budas Me encanta la imagen que me da este hombre que estuvo en la tierra Y que vino a mostrarnos un camino Sin embargo yo a quien sigo y quien es mi modelo de perfección absoluta es Jesús Entonces bueno, no se confundan con el Buda Nada más está aquí porque es una fuente muy bonita Me encanta a mí meditar en esta área Y me la paso muy rico Aquí leo, aquí medito, aquí me gusta pensar Por eso decidí hacer este segundo video aquí Entonces volvamos Volvamos a quienes somos Nosotros somos Vamos a tratar de dividir este ser Este ser vibrante que somos nosotros Somos En mi libro yo explico que somos una trinidad Cuerpo, alma O cuerpo, espíritu Cuerpo físico me refiero Y peri, espíritu Somos un poquito más En realidad Lo que pasa es que yo quiero dejar para videos más avanzados Más adelante El hablarles del cuerpo mental Del duplo etérico Vamos a concentrarnos ahorita en el alma Entonces es un alma Que tiene milenios de existencia Que es inmortal Y que estamos siempre sujetos a la ley de evolución Vamos a seguir escalando en diferentes planetas En diferentes escalas Hasta llegar a estar al lado de Dios Al estar encarnados en cuerpos físicos Me voy a saltar de en medio el perispíritu Solo por un momento El cuerpo físico es el que nos permite Como dije antes Movernos, comunicarnos en este plano Es un cuerpo perecedero Está sujeto a la ley de destrucción Es un cuerpo que nos dura un cierto tiempo Un tiempo determinado Y después desencarnamos Y simplemente cambiamos de vehículo Pero hay algo que siempre está junto a nosotros Que es el perispíritu Digamos que vamos a ponerlo en medio Alma, perispíritu, cuerpo físico ¿Qué es el perispíritu? El perispíritu es como una envoltura Imagínense un durazno Imagínense que el hueso del durazno sea el alma Imagínense que la cáscara del durazno Sea el cuerpo físico El cuerpo de carne, el cuerpo material Ahora, la pulpa, la carne de en medio La que es muy rica, la que es suavecita Eso vendría siendo el perispíritu Este perispíritu es nada más que nuestro vehículo espiritual Cuando desencarnamos o cuando dormimos Nosotros continuamos movimentándonos o moviéndonos Gracias a este cuerpo espiritual Que es el perispíritu Dependiendo del grado de evolución en el que estemos Dependiendo del entorno en el cual estemos El planeta o el nivel evolutivo El plano en el cual estemos transitando Será la transformación de ese perispíritu El perispíritu no es un reflejo del cuerpo físico Todo lo contrario El cuerpo físico es un reflejo del perispíritu Es en el perispíritu en donde se encuentra la ley de causa y efecto Karma A mí no me gusta usar la palabra karma Porque karma se usó por milenios Los hindúes lo han usado para ejemplificar el castigo La reparación dolorosa Y Dios no castiga Dios no nos impone un castigo Somos nosotros mismos Los que con nuestros actos Nuestros pensamientos Nuestras emociones Nosotros reparamos por medio de la ley de causa y efecto Entonces todo lo que yo haga hoy Bueno o malo Quedará plasmado en ese perispíritu Ese perispíritu me acompañará En todas mis encarnaciones Simplemente podrá ir modificándose Como dije antes Dependiendo del grado de evolución En el cual estemos Imagínense que una persona Que sea Que tenga bajos instintos Una persona que sea mala Un Hitler Cualquiera Va a tener Ciertas marcas en su perispíritu Ciertas manchas Que por más que él desencarne Y vuelva a encarnar Por más que él se maquille Se vista muy bonito Se haga cirugías en el cuerpo físico Ese perispíritu será siempre el mismo Ese perispíritu Y esas marcas Nos van a acompañar Como dije antes Y por ejemplo Imagínense que El perispíritu es una copia A nivel espiritual Del cuerpo físico El perispíritu tiene también órganos Yo tengo un órgano Un cerebro físico Tengo también digamos Una dualidad cerebral En el perispíritu Es importante entenderlo Porque todo lo que hagamos Con nuestro cuerpo físico Quedará marcado también En el perispíritu Aunque es en el perispíritu Donde la genética del alma Marca si algún día tendremos cáncer Si algún día tendremos alguna enfermedad O no Ahora cuidado con esto que acabo de decir Porque muchas veces Una enfermedad no es causada Por una encarnación anterior O por una reparación O por una prueba A veces no la causamos nosotros Digo si yo fumo Eventualmente me va a acontecer algo Al cuerpo físico Y eso no tiene que ver Con una cuestión espiritual Tiene que ver simplemente Con una mala decisión mía De atacar De dañar mi cuerpo físico Por medio del tabaco Como sucederá con el exceso de alcohol Con el exceso de No iba a decir exceso de sexo Pero más que esto diría yo Con un sexo oscuro Un sexo que no Que no esté apegado A la ley del amor A la ley del respeto Por los demás Y sobre todo por uno mismo Entonces Vamos a repasar Lo que acabo de decir Tenemos el alma El perispíritu Y el cuerpo físico En el perispíritu Digamos que entre el perispíritu Y el cuerpo físico Está el duplo etérico Que es donde están Los chakras Este si es Una copia del cuerpo físico Es una envoltura Digamos que después De mi cuerpo físico Está el duplo etérico Y ese duplo etérico Guarda pues los chakras Los centros energéticos De los cuales La mayor parte de la gente Conoce los siete básicos Aunque en realidad Son más que siete Pero eso ya Lo dejaremos para otras lecciones Este duplo etérico Se destruye al morir El cuerpo físico Este si se queda aquí Ahora bien ¿Cómo podemos modificar? ¿Cómo podemos modificar Nuestro perispíritu? ¿Cómo podemos resolver Si tenemos enfermedades Si tenemos pruebas difíciles Que pasar? Bueno muy simple Lo expliqué ya Ya en el libro Y lo he dicho En varias conferencias Y en varias pláticas Que he dado Imagínense que Así como cada año Hacemos nuestros impuestos Y tenemos las columnas De créditos Y las columnas De débitos Y después tenemos Que balancearlas Para saber Si tenemos que pagar impuestos O nos los debe a nosotros El gobierno Lo mismo sucede Con nuestros actos Y con Con esta ley De causa y efecto Yo puedo Yo puedo tener Tres veces Tres veces Cualquier cosa Cualquier cosa Y los recursos económicos Nosotros somos Quienes con nuestros actos Y lastima a los animales Y lastima a los animales Salud Hay gente que ha hecho Mucho mal En el pasado Después cuando Sufren una enfermedad grave O sufren una tragedia personal Tal vez la pérdida de alguien Un hijo Una persona muy amada O van a la cárcel O sufren un secuestro O una tortura O algo Algo terrible Esas personas Muchas veces Cambian espiritualmente ¿Cuántos de ellos No hemos visto Que de pronto Deciden hacerse religiosos Cualquier religión Cristiana O la que fuera Pero están buscando algo Porque se han dado cuenta Con esa sacudida Que Dios les dio De que el camino No era el correcto Y entonces Entra la conciencia De la mortalidad Y de que es posible Que nos vaya mal Porque mucha gente Somos como niños Como adolescentes Que piensan Que no les va a pasar Nada nunca Siempre piensan Que una enfermedad O un accidente O algo Le va a pasar al vecino Pero no a ellos Y el vecino Piensa lo mismo Pero tú eres Vecino de tu vecino Entonces eventualmente Te va a alcanzar a ti ¿No? Lo que quiero tratar De que ustedes entiendan Que es para mí Importantísimo Es que Si modificamos Nuestro interior Hoy Hoy Podemos aún En esta encarnación Evitarnos pruebas Más dolorosas Y asegurar Un futuro Mucho más glorioso No importa Lo que hayas hecho antes Lo que importa Es que lo aceptes Y lo repares Yo los invito A seguir el ejercicio De San Agustín Que tengo al final Del capítulo 7 De mi libro Este maravilloso santo Del siglo 4 3 o 4 Que cada noche Se iba a dormir Pero antes Hacía un ejercicio mental De un par de minutos Donde él repasaba Todo su día Y pensaba En todas las cosas Que hizo Trataba de pensar Si habría alguien Que se hubiera quedado Con algún dolor Lastimado Algún rencor O algo O con algo En contra de él Y si descubría Que sí Al día siguiente Al levantarse Hacía una misión El poder Y repararlo Veía si podía Si había dejado De hacer algo Que pudiera haber hecho mejor Hacía un análisis De su día Y cada día Se hacía una persona mejor Los invito A que hagan eso Analicemos Aprendan a meditar Aprendan a orar En otros videos Les voy a hablar Sobre la oración Cómo orar Cómo meditar El poder De esta oración Y sobre todo La capacidad Que tenemos Para comunicarnos Mentalmente Por medio de ella Con otros espíritus Ojalá que Esta lección O esta Mini plati Que les haya Les haya ayudado Un poquito Los invito A leer el libro Porque ahí explico Con mucho más detalle Todo esto Vayan a la página El libro Es www.tuvidaellibro.com Recientemente Puse un blog En el blog Publiqué Muy a detalle Todo esto Que les acabo de decir Ahí van a poder ver Con todo detalle Qué es el perispíritu Qué es el duplo etérico Qué es el cuerpo mental Qué es el cuerpo espiritual Qué es el cuerpo físico Cómo funcionan A qué leyes Están sujetos Lean el blog Lean el mensaje De la semana Cada semana Yo estoy publicando Muchas cosas Empezaré otra vez Con la estación de radio Para que puedan ustedes Escuchar también No nada más Verme en el video Recuerden Amense Los unos a los otros Amense a sí mismos Primero Porque ustedes no pueden Amar a nadie Si no se aman A sí mismos Aprendan a perdonarse Yo los ayudo Escríbanme En las páginas del libro Y en mis páginas RicardoChavez.com Que es mi página Como actor Tuvidadelibro.com Que es la página Del libro Hay maneras De comunicarse Conmigo Yo todos los días Leo Lo que la gente Me hace favor de escribir Y voy en orden A veces me tardo Unos cuantos días En llegar a la persona Que me acaba de escribir Pero siempre Siempre contesto También síganme En las redes sociales En Twitter Estoy como Arroba Ricardo Chávez En Facebook Estoy como Ricardo Chávez Oficial En Pinterest Ricardo Chávez Oficial Y en Instagram También como Ricardo Chávez Oficial Síganme Escríbanme Recuerden Todo esto Es para caridad La idea Es poder promover La caridad Tanto material Como espiritual Pero sobre todo La espiritual Acérquense a Dios Sigan al Maestro Él está ahí Listo para hablar Con ustedes Esto tiene que abrirse Tiene que modificar Sus pensamientos Y sus emociones Para entenderlo Si quieren comprar El libro Pueden hacerlo A través de Amazon.com Y se los mando A cualquier parte Del mundo Como yo estoy a cargo Directamente de esto Y lo hice así Para poder firmar Y dedicar el libro A la gente Que lo pida Entonces si tú Pides el libro hoy Yo te lo dedico Yo te lo firmo Y yo te lo pongo En el correo Si estás en Miami Puedes comprarlo también En Books En Books En sus tres localidades En algunos aeropuertos Internacionales También está el libro Y en cualquier parte Del mundo Lo puedes bajar Como ebook O libro digital Tanto en Amazon.com Como en Barnesandnoble.com Y también en la tienda iTunes De Mac Entonces no hay pretexto El libro lo puedes leer En inglés También está disponible Y sígueme En las páginas Así podrás saber Cuando voy a estar Dando pláticas Eventos en vivo Y me gustaría saber De ti Que me cuentes Háblame de ti Y formemos Un grupo grande Que vaya multiplicándose Vaya duplicándose Todos los días De gente Que está siguiendo El camino correcto De gente Que puede Realmente Modificar Este planeta Voy a tener Una plática Próximamente Sobre la transformación Del planeta Donde voy a explicar Por qué Estamos viendo Tantas cosas feas A nuestro alrededor Qué es lo que va a pasar Cuándo va a suceder Y cómo podemos Estar listos Para ello Mientras tanto Les mando un abrazo Lleno de luz Bendiciones infinitas Y por favor No dejen de hacer caridad No dejen de orar No dejen de sonreír Y no dejen de vivir Que esta vida Por más problemas Que tenga Por más pruebas Que nos ponga Es maravillosa Y vale la pena De ser vivida Ricardo Chávez Los saluda Los abraza Y hasta muy pronto Y hasta muy pronto